Este miércoles, en el previo al arranque del fin de semana del Gran Premio de Bélgica, Christian Horner salió a defender a Checo Pérez, piloto de Red Bull, de todas las críticas que la prensa hace hacia el rendimiento del mexicano. Horner, quien llevó a Checo Pérez para suplir al piloto tailandés Alexander Albon en 2020, declaró para RACFANS, que los principales culpables de lo que ocurre alrededor del mexicano es la misma prensa, asegurando que Checo pasa de un cero a un héroe en un momento. El problema son ustedes, ustedes resumen todo como que es un héroe o un cero muy rápido y él no es inmune a ello. Creo que él respondió lo mejor posible a esa conversación y habló dentro del circuito para hacer una gran actuación, comentó Horner. Respecto a su rendimiento el jefe de la escudería aseguró que están contentos con el mexicano, aunque enfatizó que Checo debe mejorar, si así, durante la clasificación, necesita poner mayor énfasis en los sábados, porque eso es algo que todavía no tiene. Tan pronto como él comience a clasificar en la primera línea, él estará de vuelta en el negocio, finalizó.